Y llegó el momento, esperado por todos los amantes de los cibernéticos que tenemos, nuestro público cibernético, porque todos los jueves llega Eduardo Evers y síntesis 2.0. El experto. Mira, Eduardo, yo leí una información, no sé si se trata de una información correcta, de que la Dirección General de Impuestos Internos estaba dando seguimiento a las páginas de redes sociales que se dedican a la comercialización de productos, con el objetivo de verificar si su nombre o el nombre de la página estaba vinculado a un registro comercial. Es decir, no he podido confirmar la información porque en República Dominicana, lamentablemente, todo hay que someterlo a la Ley de Acceso a la Información. Entonces, esa gente se toma todo el tiempo que establece la ley. Entonces, uno no puede tener información. Diez días. Entonces, uno no puede tener información. Información que debe estar colgada en la página. Tú tienes que pedirle por el acceso a la información. Sí, pero eso es muy difícil. Porque tú sabes que existen nombres comerciales y existen razones sociales. Entonces, las cuentas fiscales no se vinculan con nombres comerciales, sino que se vinculan con razones sociales. ¿Eso es cambiando de modalidad a esa lucha que hay siempre por la compra por internet? Sí, sí, sí. Ese es el objetivo final. Ese es el objetivo final. Es decir, cambiando de modalidad. La persecución ahora es distinta. Eso es el objetivo final. Las compras por internet. Que tienen sus bemoles, pero ayudan. Reitero, reitero, no sé si la información es... Hay que confirmarla, si verdaderamente... Porque a mí me parece... Bueno, pero es que... No me parece lógico. Siempre le da seguimiento a todo dominicano, empresa física o persona física que... Empresa o persona física que pueda tener algún ingreso en el extranjero y que no lo esté reportando aquí. No, pero que ellos están hablando. ¿Puedo suponer que la...? No, si por ejemplo, YouTube le está mandando un cheque a una gente. Sí. Ellos, tú tienes que declararlo. Porque todo ingreso que tú tengas aquí del exterior... No, pero... Los hoteleros... Eso comenzó aquí con los hoteleros. Los hoteleros tenían hoteles. Cobraban la hostura allá en Europa y en donde sea. Dejaban su dinero guardadito. Y nada más mandaban aquí lo de pagar el margú, el aguacate... Estamos de acuerdo. Pero vamos a suponer, varias páginas que hay aquí que son ya famosas, que son locales de venta de productos. Coroto. Que la deje y le manda una carta de que, mire, usted no está reportando impuestos. ¿Sobre qué va a ser legal? Depende si Coroto factura, tiene que tener alguna operación. Lo que pasa con Coroto es diferente. No, porque Coroto es como un holding donde hay doscientas agentes... Pero de alguna forma recibe ingresos. No, porque Coroto como empresa no recibe el recurso. Pero algo cobra o le cobra a la gente por poner su producto ahí. No, porque Coroto no, porque Coroto, el esquema de Coroto es publicitario. El beneficio de Coroto es que por la cantidad de visitas ellos pueden colocar publicidad. Pero el que está en Coroto son personas individuales de tú, soy yo, somos todos. Exacto. Y es gratis. Y es gratis. ¿Tú quieres vender un producto? Y lo sube Coroto. Sí. Pero tú acabaste de decir algo. O sea, yo tengo ese esquema comercial que es publicidad. De publicidad. Sí, no. Ahí están los impuestos. No, ahí es otra cosa. Ahí está. No, ahí es distinto. Porque ahí, por ejemplo, Coroto tiene que emitir una factura con comprobante a ese cliente. Correcto. Es otra cosa. Yo me refiero al tema de la venta. Y me refiero en el orden de que bajo qué base legal, porque cuando incluso en República Dominicana no está regulado el uso de las redes sociales como un elemento comercial. Aquí ni siquiera lo han definido como una necesidad básica. Pero no lo vea como un instrumento. Ahora, disculpame, Michelle. No lo vea como un instrumento per se en las redes sociales. Míralo por el punto de vista de la transacción comercial que haya. Si hubo una transacción comercial y hay un rastro, eso tiene que pagar impuestos, no importa dónde sea que suceda. Es así, es así. Mira, y el tema de la, por ejemplo, de la pornografía en las redes. Porque ya yo no voy a hablar de lo que diga la gente. Sí, porque cuando vimos, por ejemplo, esta semana el video de Quirino, ¿verdad? Yo te digo a ti, oye las dimensiones que tienen las redes sociales. El video de Quirino no se subía en televisión, lo subieron después que se hizo viral. Y a través del celular. Yo sé que quiero decir una cosa. Yo puedo sentarme ahora mismo y coger y decir cualquier cosa en las redes. Señores, yo me levanté el otro día y fui donde Quirino. Y encontré ahí afuera cinco vehículos. Esperando. Estaba el de Leonel, el de Danilo, el de Hipólito, el de Agripino, Monseñor, y todo el mundo. Y aquí, eso no tiene consecuencias. Y a todos los vi que salieron con una funda negra. Y la pornografía. ¿Hasta dónde? Sí, pero mira esto, ajustándolo a eso. Por ejemplo, las redes sociales te bloquean un video porque entiende que tiene violencia. Vamos a suponer que tú coloques un video de un accidente y haya un poquito de sangre. Te bloquean el video. Te pueden bloquear el video en cualquiera de las redes sociales. Pero no te bloquean un video de una mujer en cuera. Ni te bloquean un video de una gente, de una gente dando, ¿no te lo bloquean? No, de algo plebe. No te lo bloquean. Háblanos de eso, Eber. Como siempre, con las redes sociales, al igual que el internet, los bloqueos tenemos que ponerlos nosotros. O sea, no podemos depender de la automaticidad o de la inteligencia de una plataforma para que nos proteja a nosotros o a nuestros hijos. Esto quiere decir que somos nosotros que tenemos que poner los controles, tanto en los dispositivos que le entregamos a nuestros hijos, si son menores de edad, o en los routers que distribuyen el internet dentro de nuestros hogares. Y de eso es que nosotros queremos hablar hoy. Porque la pornografía está de una forma increíble en las redes sociales, en el internet. O sea, la proliferación de material pornográfico es increíble. Es más abundante que las noticias. Hay más pornografía que noticias en las redes sociales. Y de hecho, los sitios que más generan beneficios económicos no son los sitios de publicidad, no son los sitios de noticias, son los sites pornográficos y los que distribuyen pornografías en las redes sociales. Son los que más beneficios reportan y los que más impuestos pagan en los sitios donde tienen que pagar impuestos. Dari, por cierto. ¿Qué es lo que hace que estos sitios sean tan llamativos? Sencillamente la pornografía es una adicción. Al igual que lo que es el alcohol, al igual que lo que es la droga. Es una adicción. ¿Por qué? Porque te transporta a un mundo que no es el tuyo, que no es real, y que tú deseas vivir en ese mundo. Te hace parte de. Te hace parte de, sin tú ser parte de. Es un querer ser. Entonces, queremos el día de hoy dar algunos consejos para, número uno, a las personas que ya están atrapadas en este mundo, cómo pueden ayudarse, y número dos, para que nosotros en nuestros hogares podamos prevenir que nuestros hijos tengan acceso incontrolado, tengan acceso no autorizado a este tipo de material, y cómo nosotros podemos ayudar a que ya los que han tenido acceso, pues entonces vayan rompiendo eso. Primer punto, enfocar a las personas que tienen problemas consumiendo este contenido. No está mal que un adulto, en un momento determinado, reciba un video, lo vea y ya, y lo vio. Eso no implica que tu comportamiento tiene algún tipo de desviación, de vinculación, o inclusive que te haga daño. O sea, somos adultos, discernimos lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona evita una vida social? ¿Qué sucede cuando una persona pierde tiempo en su ambiente laboral o rehúye a reuniones sociales, a verse con amigos, inclusive a estar con su pareja, por estar consumiendo pornografía? Ya es una adicción. Obviamente, esta persona tiene problemas, esta persona tiene una adicción y, créanme, no hay forma de que esa persona, por sus propios medios, salga de esta adicción. Entonces, ¿cuáles son las medidas que esta persona, tomando conciencia de su situación y de que esta adicción le va a traer consecuencias funestas a su vida? A consecuencia como la depresión, porque consumir pornografía deprime, consumir pornografía deprime de una forma como, es el mismo efecto de la dopamina en la droga. Se deprime cuando no lo tienes, cuando tú no estás viendo eso, el problema. Cuando no lo tienes y también te queda un sentimiento de culpa. Ah, está bien, está bien. Claro, por algo que está prohibido, por algo que es escondido, por algo que no se permite. Es así. Entonces, también. Te crea un sentimiento de culpa y te crea un sentimiento de insatisfacción, porque luego, si tú tienes una relación marital o tienes una pareja, tú quieres buscar o quieres lograr eso que tuviste, sin saber que fue cine, que eso es teatro, tú quieres lograr eso mismo, y lo primero es que tú tienes una fantasía, pero esa fantasía, al ser una fantasía no permitida o que te da vergüenza admitirla, tu pareja no la conoce, y al no conocerla, cuando tú vas a hacer algo, entonces se siente extraña. ¿Y no hay un efecto ahí también del efecto de comparación? Yo creo que es lo peor que puede pasar también. Hablando de la depresión, ¿no? De comparación, que tú estás viendo este señor que es un... Que tiene dos pisos. Que es un matatá que... Ah, además, psicológicamente, la persona que tiene adicción al sexo por videos, a la pornografía, tiene una idealización, y cuando realmente en su vida real... Él entiende que eso no forma parte. Va a hacer ese acto, nunca le va a parecer... Insatisfactorio. Nunca le va a parecer satisfactorio, nunca le va a parecer que cumplió con sus deseos o con su idealización de lo que es el acto sexual, inclusive en la pornografía, y eso es algo que la gente tiene que saber. Más allá de... Que hablen los expertos, se va a llamar esto. Más allá de lo que es el acto en sí, hay violencia. Hay violencia, la pornografía incita a la violencia. En los videos no se ve sentimiento, no se ve amor, se ve violencia, se ve intromisión, se ve golpes, se ven cosas que no son en realidad lo que sucede en la intimidad de una pareja. Correcto, y muestra también a la pareja, tanto a la femenina como al masculino, que siempre está dispuesto y que siempre el resultado de una relación siempre es satisfactorio, y sabemos lo que vivimos en una vida de pareja, que no siempre estamos dispuestos y que cada acto es diferente al anterior, o sea, no hay comparación y no hay forma de tú decir que todos terminan igual, porque no todos terminan igual. Entonces, a los niños, a los jóvenes, a los... Este mensaje ahora, ya salimos del adulto y vamos a los jóvenes, vamos a los jóvenes que por curiosidad empiezan a ver este tipo de material. Las emociones, los sentimientos y el acto de entrega es algo íntimo, es algo que se da entre dos personas. No hay por qué estar grabándolo, o sea, no hay necesidad de una relación íntima, grabarla y tenerla en un aparato. No. Eso se guarda en un recuerdo, eso se guarda en una memoria, en una memoria personal, no en una memoria de un dispositivo, y mantengan sus relaciones entre dos, o sea, no hay por qué tenerlo fuera. Fíjese que inclusive, y perdón la interrupción, inclusive los psicólogos, los psicólogos infantiles, recomiendan a los padres que no tengan relaciones sexuales cuando los niños pequeños están durmiendo en su habitación, sino que los saquen de la habitación, porque lo que puede ver un niño... No lo va a entender. ...es agresión. No lo va a entender. Esa agresión. Entonces, eso queda en el subconsciente de los pequeños como una agresión, como una discusión. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona ya entiende que tiene problemas, tocó fondo y necesita cambiar? Lo primero es restringir el acceso a las redes sociales, al internet, a cualquier contenido que pueda dirigirlo a consumir este tipo de materiales. Y sabemos que no es fácil porque es una adicción. Es como si tú eres adicto al alcohol y te mueves en un ambiente donde hay bebidas alcohólicas, pues lo más probable es que caiga. Si recaíste de nuevo, empieza. Hay un conteo, hay un día a día, hay sistemas de ayuda. No puede solo. Uno, restringir el acceso a las redes sociales. Número dos, siempre, y si tienes que utilizar computadoras, siempre tengan las computadoras en áreas donde sean áreas comunes, donde haya más personas, donde tú no estés solo en un ambiente con una computadora y con internet. Pero fíjese que las adicciones, y sobre todo las adicciones a los aparatos, son tan fáciles. ¿Usted recuerda cuando se puso de moda el Candy Crush? Correcto. Hubo hasta suicidios, hubo divorcios, hubo muchísimas cosas a partir de ese juego. ¿Por qué? Porque creó adicción. Ahora hay otro. Se llama el Parchís. Ajá. Sí. Ah, bueno, yo no sé, yo sigo jugando Candy Crush. No, hay otro que se llama el Parchís. Voy como por el... Que eso usted ve la gente zombie en la calle. ¿En serio? Sí, Parchís. Bueno, en su momento, en la gloria del Candy Crush, también. Entonces, los aparatos... Pasa ahora con el Fortnite. Fortnite. Fortnite, perdón, sí. En Xbox o en... ¿Cómo se llama? La Play. Los muchachitos bailando y tú no sabes qué es lo que están bailando. Exacto, y bailan como zombies y eso es lo que hacen en ese juego. Pero también los padres tienen que estar diciendo, mira, tienes dos horas, tres horas que no te levantas de ese sillón. Tienen unos dedos gordos fuertísimos, pero no hacen ejercicio. Sí. Y todo ese tipo de adicciones a una pantalla son peligrosas y tenemos que estar viendo, inclusive vi el otro día un psicólogo argentino que decía que el exceso de la utilización de los aparatos electrónicos también trae problemas de salud. E inclusive, e inclusive, podía traer trastornos mentales para el día de mañana. Y eso es peligrosísimo. Sí, yo estuve leyendo también, prefiero leer más antes de abundar en este tema, pero estuve leyendo que hay vinculaciones con un tipo de cáncer en los ojos a la luz del teléfono. No me lo tomen todavía como algo oficial, prefiero seguir leyendo antes de traer ese tema. Y ubicarse un poco mejor. Sí. He visto, pero son casos muy aislados, realmente no sé si realmente tienen que ver, pero es algo diferente, es algo que no estaba hace 10 años con nosotros. Era muy difícil porque yo recuerdo, todos los jóvenes tienden a buscar material de este tipo por curiosidad. Lo que pasa es que hubo una generación atrás donde era mucho más difícil. En su momento es necesario. Claro, es necesario, pero todo en demasía puede llegar a tener problemas, a presentarnos problemas. Hay un momento que es necesario ese impuncito. Bien, entonces, lo principal en este caso es buscar la ayuda. Otra acción que podemos hacer en nuestro caso es bloquear en el router, no solamente en los dispositivos, no solamente en las computadoras o en los celulares, sino también en el router del hogar. Hay configuraciones que impiden que a través de ese router se tenga acceso a redes con contenidos para adultos. Y tú me dirás, bueno, si yo lo configuro, yo también tengo la clave. Ok, tiene la clave. Entonces, ahí es que entra el padrinazgo. Tienes que buscar la ayuda de un amigo, un amigo de mucha confianza, contarle la situación y decirle, mira, necesitamos hacer esto. Pero lo importante es que se puede, a través del router del hogar, bloquear la función de todo. Porque, por ejemplo, lo más fácil y sencillo sería cuando uno compra el paquete de video, no tenerlo. Pero si usa un Fire Stick o cualquier cosa, lo puede usar también. Correcto. Entonces, a través del router se bloquea todo, todo acceso a cualquier. Todo contenido adulto. Y eso es importante para la gente que tiene niños también. Y sobre todo adolescentes, que hoy por hoy me imagino que puede llegar a ser el problema. ¿Cómo se hace eso? Entrando al router, hay la configuración de contenido y ahí tú puedes bloquear entonces. Porque todas estas páginas tienen un aviso. Entonces, el router sabe a través de su configuración la que este tipo de, ahí estamos viendo una aplicación. Esta aplicación no es para el router, es para los dispositivos que la podemos instalar, por ejemplo, en las computadoras o en los teléfonos de nuestros hijos. Y estas aplicaciones, inmediatamente, fuera del router o que el niño o el joven use su propio internet, no use el internet de la casa, sino que use su teléfono para acceder a estas redes, pues entonces estas aplicaciones inmediatamente bloquean y te notifican a ti como padre de que hubo un intento de acceso a ese tipo de contenido. Pero no solamente eso hacen este tipo de aplicaciones, sino que también controlan el tiempo que este joven o este niño tiene el celular. Te dice, mira, ya empezó a utilizarlo hace equitiempo. Tú puedes decirle, bueno, tiene una hora de permiso, tiene media hora, tiene dos horas. Y a ese, justamente cumplido el tiempo, pues te manda una notificación. Tienes, puedes hacerlo de dos formas, que el mismo software automáticamente le indique al joven que ya cumplió su tiempo o que te diga a ti, mira, llámalo. Y tú, a mí me gusta más esa forma porque da cierto tipo de autoridad y de control. El joven sabe que nosotros estamos pendientes de él, que él no está solo y que hay un acompañamiento. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene esta sociedad hoy día, de que los jóvenes están creciendo solos o ellos tienen la impresión, tienen la particularidad de que en una sociedad tan conectada, ellos están aislados, están solos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos a todo esto que darle el sentido verdadero de familia y hacerle sentir de que nosotros, aunque tenemos múltiples ocupaciones, nuestra principal ocupación es su crianza. Creo que leí una información de Max Zuckerberg que había dicho que se pretende unificar todas las plataformas de textos de Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Qué significa eso? Esto es por seguridad. Esto es por seguridad. Es decir, que tú no vas a tener Messenger, sino que va a ser una plataforma que tú vas a decidir hacia dónde tú lo quieres enviar. No, tú puedes tener las tres aplicaciones de forma... Pero hoy, por ejemplo, si yo posteo algo en Instagram, me da la posibilidad de hacer... Sí, sí, por eso quiero saber cuál es el contexto, cuál es la definición, porque si es una eliminación de que no va a haber... Quiero saber de qué se trata. Sí, lo que ellos plantean es, por seguridad, yo sigo teniendo mis dudas, mis cuestionamientos, porque yo siempre recalco que la seguridad de la red no te la debe dar una plataforma. El proveedor, si no hay que poner tú mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que ellos buscan? WhatsApp, que no es una red social, no es una red social. Es una red de comunicaciones. Es una red de comunicaciones, de mensajería, de multimedia. Sin embargo, se vende, o mucha gente la entiende como una red social. No es así, porque a una red social, Facebook, Instagram son redes sociales, a la cual tú puedes acceder o localizar una persona a través de su perfil. Entonces, en el caso de Facebook, tú puedes inclusive mandarle mensajes a una persona a la cual no está dentro de tus contactos y esa persona no va a recibir esos mensajes. En Instagram, no, Instagram es un poco más privado que tiene esa persona que haberte aceptado para tú entonces poder tener mensajes. Pero en el caso de WhatsApp, tú tienes que tener el número de esa persona, algo personal. Por eso que tenemos la discusión siempre de que si WhatsApp es una red social. No, no lo es. No es una red social. Entonces, ¿qué es lo que están buscando con esto? Darle una seguridad de punto a punto a todas esas plataformas. Y todavía, WhatsApp, aunque te vende una seguridad de codificación de punto a punto, no es seguro. ¿Por qué? Porque entre ese punto y ese punto hay servidores que son intermediarios. Entonces, cualquier cosa que tú quieras encontrar o interceptar entre esos dos puntos, tú lo puedes interceptar entre los intermediarios. Y por eso es que han habido los liqueos de información. Por eso es que han habido los problemas de filtración de información. Y esto es lo que el señor Zuckerberg quiere prevenir, fortaleciendo esos puntos intermediarios. Y hablando de seguridad, algo que se comenta por ahí, a ver si es verdad. Si uno quiere hablar algo que realmente sea privado entre dos personas, ¿tiene que hacerlo a través de una llamada de WhatsApp? Es más seguro, pero la mejor forma y la forma más segura es sentarse en un sitio solo. O abajo del agua. No, es muy seguro. No, usted se mete abajo del agua, se pone un buzo cada uno, se pone un traje de buceo cada uno y nos vamos para abajo del agua y hablamos. ¿Ah, y la radio? No, tú sabes que no, tú sabes que... Los peces hablan. No solamente... ¿Y la radio que vas a comunicarte? Los perros, no, porque hay sistemas de comunicación que tú y yo nada más... No, pero los peces no hablan, pero el sonido se transmite mejor a través del agua que a través del aire. Alguien que pone un micrófono en la piscina esa ya... O usted coge un balcón a Yoli y se va al medio del mal y ahí habla con la gente. Ay no, ay no, ay no, ay no. No, no, no. Las llamadas de WhatsApp son muy seguras, muy seguras. Son más seguras que las llamadas tradicionales. Pero aún así... ¿Se está convirtiendo las redes sociales en un mecanismo de denuncia social? Definitivamente. Lamentablemente. ¿Lamentable? Lamentablemente. ¿Y por qué lamentable? ¿Por qué lamentablemente? Porque a través de las redes sociales yo estoy viendo lo que es el pensar de una persona y esa persona necesariamente no tiene un tema mental de transmitirme una información. Una información que verdaderamente sea constructiva. Me sube, estoy viendo aquí en esta esquina un pleito entre un marido y una mujer. Pero no interviene. Pero no interviene, número uno. No, pero no ha pasado que los metieron presos. Había un niño ahogándose y en vez de ayudarlo lo firmaron. Comenzan a grabar. Mira, yo te hablo, te hago esa pregunta partiendo. Ayer una persona, se llama Flor, Flor algo, déjame ver si tengo el nombre. Una joven, publicó en sus redes sociales, ella se llama, déjame un segundito para ver si lo podemos buscar. Ella se llama Flor de la Cruz. Flor de la Cruz publicó en sus redes sociales una información. Ella dice como si se tratara de una, ¿cómo es cuando tú haces, cuando estas personas que dividen en el futuro? Una predicción. Como si se tratara de una predicción. Ella hizo una denuncia el día 13 de mayo del 18. De que había una familia, una familia compuesta por la madre, una familia monoparental, la madre y cuatro hijos. La madre estaba abusando de las bebidas alcohólicas y no tenía condiciones para atender a esos hijos. Y ella previó que esos hijos, que esos niños estaban en peligro y que iban a perder la vida por condiciones de desnutrición. Ella lo explica. Esa denuncia fue el 18, el 13 de mayo. Ella denuncia el 29, que como si se tratara de una predicción, precisamente el 29 de enero murió el niño más pequeño. Ay, Dios mío. Es decir, ella hizo la denuncia a través de las redes, le llevó la imagen a Conani. Y nadie hizo nada. Y ella publicó el 29, que precisamente como ella denunció de lo que iba a ocurrir, el niño más pequeño murió por desnutrición. Mira, ahí hay algo muy complejo y complicado. Cuando tú hablabas de la denuncia a través de las redes sociales, yo te iba a decir, mira, no, ella no hizo ninguna denuncia. Ella lo que hizo fue que posteó algo y compartió una información. Pero ya tú hablaste de que ella llevó la imagen a Conani. La denuncia en redes sociales es, posteriormente ha ocurrido el hecho. Es decir, ella hizo la denuncia oficial, ella la hizo ante el organismo. Sí, pero ¿en qué momento? El momento cuando ella privió que iba a ocurrir. Bueno, entonces el organismo ahí es responsable de eso. Exactamente. Por ejemplo, ella tomó fotos, tomó videos y esa documentación ella la llevó a Conani. Dice, mira, ahí está la familia, está ubicada en San Pedro, la Romana. Estos niños pueden estar en peligro, pueden perder la vida porque esa señora mira cómo está tirada en el piso de un humo y esos niños van a morir. Y le depositó la información a Conani. Sí. Eso fue el 13 de mayo del 2018. Dios. Nadie hizo Nani, Conani no hizo nada. Entonces ella hoy publica indignada, el 29 indignada. Tiene todo el derecho. Que ella pareciera como que pensó que eso iba a ocurrir, de que iba a morir. Y precisamente ella da la noticia de que uno de los niños murió por desnutrición y falta de atención. Tiene todo el derecho a la indignación. O sea, hay una irresponsabilidad y de esa institución que no prestó atención a eso. Sí, sí, sí. Y ese resultado. Es decir, pero nosotros nos enteramos de eso. Ya no tiene solución. Pero lo que te quiero decir es que nosotros nos enteramos de eso porque ella publicó esa historia en las redes. Si esa historia no se publica en las redes, nosotros desconocemos. ¿Por qué esa puede ser una situación que se repite a diario? De los niños. Sí. De hogares monoparentales aquí que los padres están bajo el abuso de las drogas, del alcohol, de todo. Dari, que esa es la fortaleza que tienen las redes sociales. A eso me refiero. O sea, la fortaleza es que el alcance, no todos los medios tradicionales de noticiario o de divulgación tienen un reportero en cada lugar. Si usted piensa, por ejemplo, no solamente la juventud, sino el grueso de la gente, no se sienta de pronto. ¿Cuántas personas dicen, yo, yo no me pongo a mirar televisión local? No, ven algo, ven, van a la televisión. Yo voy a ver o Netflix o esto o lo otro. O siente si lo jueves. Exactamente, pero, pero, ¿quién no tiene un celular? Tú sabes. O dos. Te conecto eso. Uno del trabajo y uno personal. Te conecto eso con la discusión que teníamos al inicio con relación a la influencia. A cómo aquel que tiene influencia, influencia a través de redes sociales, se puede convertir en una figura, por ejemplo. O al menos puede orientar en una dirección. Pero que también hay muchos influencers que no orientan en ninguna dirección, que solamente hablan de lo que tienen puesto, de lo que se usa, de lo que hay que ir. Recuerda, yo digo que el voto. Y hacen dinero. El voto, el voto electoral, no es racional, es emocional. Es emocional. Entonces. ¿Lo demostró Peña Gómez cuando falleció? Claro. Si los, si los, si los, si los, si los influencers, quienes ejercen influencia a través de redes sociales, que es la principal plataforma en este momento, miran hacia la política, los políticos tradicionales tienen problemas. ¿Y usted no cree que ya están mirando para hacer negocio? No, no, me refiero a ellos, ellos como protagonistas, que digan, que haya una ola. La primavera, la primavera dominicana. No, la primavera dominicana y alguien diga, por ejemplo, ya tenemos fenómenos que han, que han, que han salido de, 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 de los aides. Exacto. Entonces viene un grupo social dominicano, va a decir, bueno, señor, esta gente no ha podido. Nosotros vamos a asumir esto. Tranquilo. Llamamos a Boli, llamamos a Cháedi, llamamos a Monsalapara, llamamos al mayor. Tranquilo. Y esos son los candidatos a diputados del Distrito Nacional. Tranquilo. Tranquilo. Esos son los fenómenos que se, que se, esos son los fenómenos a los que estamos expuestos. Empezó el jueves ya entonces. Sí, ya. Ya empezó el jueves. Muchísimas gracias, Eberts, por haber estado con nosotros, como siempre, todos los jueves. Y el tema nos quedó corto. Nos quedó corto. Como siempre. Como siempre, nos quedó corto. Y qué, qué importante es que nosotros como padres, como adultos, como miembros de la sociedad que nos creemos pensantes, tengamos los ojos abiertos a un montón de cosas que nuestros niños y nuestros jóvenes pueden ver con total facilidad y libertad. en los medios cibernéticos, que no es tal y no son tan buenos como parecen ser.